La carrera Uri, ¿está grabando? Sí Perfecto Recto Recto No me he descalado Sí, sí, no me he descalado Ojo Por aquí, los ellos por aquí, recto Sí, me he descalado Por aquí, recto, creo, ¿no? Sí, pero ¿cómo giras ahí? No, no, hay que subirse un poco ahí Sí Y se hacía Cuidado Que me estrenan un poco No, 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 no No, 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 no Tengo ¡Fuera, fera! ¡Fuera, fera! ¡Fuera, fera! ¡Fuera, fera! ¡Vamos! esta guapa esta eh estamos todos esta guapa esta guapa esta guapa esta guapa esta guapa, esta guapa esta guapa, agregando de la guapa uff izquierda ¡Vale!